Hola mis queridos seguidores, antes de ir a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar tus notificaciones para ser el primero en enterarte de las últimas noticias. Pasemos a nuestras noticias. Bursin, quien fue invitada a un desfile de modas en el país en octubre pasado, conoció aquí a la actriz y cantante Estefanie Cayo. Estefanie Cayo, de 34 años, tiene 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.El famoso nombre anteriormente se casó con Chad Campbell en 2018-2021. La cuenta de Instagram de Kerem Bursin tiene 10.3 millones de seguidores. Veamos qué dirá la famosa actriz sobre su nuevo amor. ¿Quién es Estefanie Cayo? Nacida en Perú en 1998, Estefanie Cayo mide 168 y pesa 55. Caje. Actuando y cantando, Cayo es uno de los principales nombres del mundo de los tabloides y protagonizó la serie de Netflix Club de Cuervos. Aquí llegamos al final de nuestras noticias. Los amo.